Soy mujer Soy asoma total De la dulzura Soy la clave Soy de trigo y de miel Realidad Y para tu sueño jugar Juego soy El que se quema en tu piel Soy también El que anima Tu refugio de mar Soy mujer No soy esclava ni reina Sé muy bien cuál es mi papel La conciencia Ya no soy un constato inferior Tengo iguales derechos que tú Con la fuerza de mi plenitud Contra mi alma Soy mujer Pero vivo orgullosa de estar Nueve lunas de luz y color La mujer que desea Como la que te ama Soy mujer Que se va a ser fin De la dulzura Y soy la ternura Soy mujer Soy mujer Sobrado de cristal La suma total Sumatural La dulzura Soy la flor De trigo y de miel Realidad Suena mujer Juego soy Juego soy Que se quema en tu piel Soy también Para animar Tu refugio de paz Soy mujer Que no soy esclava ni reina Sé muy bien Puedes ser papel La conciencia Ya no soy un constato inferior Tengo iguales derechos que tú Con la fuerza de mi plenitud Contra mi alma Soy mujer Pero vivo orgullosa de estar Nueve lunas de luz y color La mujer que desea Como la que te ama La mujer La mujer La mujer